Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la OZ y hoy les traemos el tema salud mental. Nos acompaña la doctora Delia de Casa, psiquiatra y jefe de salud mental del MINSA. Bienvenida doctora. Gracias Giselle, un placer estar aquí contigo para compartir sobre ese tema que bien dices es muy importante la salud mental. Correcto y es un tema vasto, amplio y esencial. Cuéntenos un poco de qué se trata la salud mental. Bueno, en efecto es un tema vasto y amplio, tan vasto y tan amplio como la salud física. Muy bien la gente dice que la salud física es tan importante como la salud mental o que no hay salud mental si no hay salud física y es completamente cierto. Realmente si no gozamos de buena salud mental es muy difícil llevar una vida plena. ¿Por qué? Porque la salud mental es esencial para muchos aspectos de nuestra vida. En la medida en que tengamos buena salud mental también tenemos una mejor calidad de vida por varias razones. Primero porque gozar de buena salud mental también nos permite gozar de un bienestar físico y emocional. Y por supuesto que para tener calidad de vida hay que tener esa sensación de bienestar. Pero también hay otros aspectos importantes porque el tener una buena salud mental nos permite tener relaciones saludables. En la medida en que gozamos de salud mental nos relacionamos mejor con las otras personas, nos comunicamos de manera más efectiva. Y podemos tener mayor capacidad para resolver conflictos porque nosotros tenemos conflictos en el día a día, todos. Entonces el tener ese bienestar y esa salud mental también nos permite afrontar esos momentos de estrés, esos desafíos diarios que vivimos, resolver nuestros conflictos. Nos permite tomar decisiones, nos permite ser más eficientes y productivos en cada una de las actividades que emprendemos a diario. No solo en el trabajo o en los estudios, en el caso de aquellos que todavía estudian, sino también en esas decisiones cotidianas que tenemos que tomar. Entonces creo que eso de alguna forma resume la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas. Definitivamente, doctora, y esto me lleva a pensar en esa ley que ya se dio, ya está una ley que se ha promulgado. Cuéntenos acerca de esta ley y de qué manera va a beneficiar a la población panameña. En efecto, la nueva ley de salud mental, que es la ley 364 y que está vigente desde febrero de este año 2023, pues es una ley que promueve el derecho a la salud mental. Beneficia a la población en varios aspectos, pero sobre todo porque hace que la salud mental, la atención, sobre todo médica, sea accesible y asequible a toda la población, independientemente de factores como, por ejemplo, cuáles son sus ingresos o su estatus económico. Entonces eso es muy importante. Pero otros aspectos que también toca la ley que benefician a la población es que promueve campañas y programas que están orientados a la salud mental, a la prevención, a la disminución de aquellos factores de riesgo que en determinado momento afectan la salud mental. Y desde luego uno de los aspectos más importantes que toca la ley en beneficio de la población es que de alguna forma prohíbe o evita la discriminación de aquellas personas que tienen trastornos mentales. Entonces es una forma también de garantizar, de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos que son fundamentales para todo, pero sobre todo esos derechos que tienen las personas que padecen de algún trastorno mental o que en determinado momento tienen una afección de salud mental. Porque cualquiera de nosotros podemos tener una afección de salud mental en algún momento de nuestra vida sin que necesariamente se constituya en un trastorno mental. Y el abordar eso permite uno de los aspectos más importantes y es algo en lo que luchamos día a día y es reducir el estigma en salud mental. Porque en la medida que reducimos ese estigma, esa discriminación, esos estereotipos negativos que por tanto tiempo se han visto ligados o relacionados con la salud mental, también favorecemos que la gente busque ayuda a tiempo, ¿verdad? Y disminuimos esa brecha que hay entre la necesidad de salud mental, la oferta que tenemos, que brindamos atención de salud mental y ese temor de muchas personas de buscar esa ayuda por el que dirán, porque a lo mejor van a pensar que estoy loco, por tantas de esas razones que van ligadas al estigma. Y aquí es importante esto que acaba de mencionar. Algunas personas tienen ese temor de buscar la ayuda, pero muchas personas no identifican que tienen un problema de salud mental o que están teniendo algunos signos que le permitan de alguna forma acudir al profesional. ¿Qué le podemos hablar a nuestros televidentes? No solamente de que noten cuando necesitan ir a ese profesional, sino también es en qué lugares, a dónde pueden acudir. Bueno, sí, fíjate, con respecto a tu primera pregunta, en efecto hay algunos signos, algunos síntomas que nos pueden alertar de que nosotros mismos o alguien que conozcamos puede estar necesitando ayuda de un profesional de la salud mental. Algunos que pudiésemos mencionar aquí, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo, cambios abruptos, tristeza, abatimiento, las personas a veces suelen abandonar algunas de esas actividades que tanto disfrutaban hacer antes. También hay personas, sobre todo los hombres, que pueden manifestar irritabilidad. O sea, son cambios bruscos, tanto en el estado de ánimo como en la conducta. Las personas también pueden comenzar a aislarse, pueden notarse diferente en el trabajo o en la escuela, en el caso de niños y adolescentes. En ese sentido, en la escuela puede verse un cambio repentino en la productividad del rendimiento académico, que obviamente se manifiesta en las notas o incluso en la conducta. Los docentes comienzan a notarlo, los padres también. Muchas personas que se involucran, por ejemplo, en el consumo o que aumentan su consumo de alcohol o de drogas. Puede ser esta una señal de alerta y de preocupación de que probablemente necesite buscar esa ayuda profesional. La dificultad para relacionarse efectivamente. Esa persona que le cuesta tener relaciones sanas o que de repente comienza a tener conflictos frecuentes con las personas a su alrededor, ya sean familiares, compañeros de trabajo, también puede ser un signo de que necesita ayuda. Lo más adecuado en estas situaciones es precisamente consultar a un profesional, a un médico que puede orientarle si en efecto necesita una ayuda especializada, como por ejemplo de un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera de salud mental, un consejero, un terapeuta. En el Ministerio de Salud, la mayoría de nuestras instalaciones de primer nivel, como los centros de salud, tienen por lo menos algún miembro del equipo de salud mental, por lo cual las personas que sientan que requieran esa ayuda pueden pedir alguna cita, ya sea con el médico o directamente con un profesional de la salud mental acercándose a estos centros de salud. Cuando estamos frente a situaciones que pueden ser un poquito más apremiantes o urgentes, por ejemplo, una persona que está teniendo pensamientos suicidas o gestos suicidas, como hacerse daño, es más recomendable que se acerquen a un cuarto de urgencias de un hospital. La mayoría de los hospitales pues tienen esa oferta también de profesionales de la salud mental, pero igual ofrecen esa atención en los cuartos de urgencia para las personas que pueden estar entonces presentando alguna de estas situaciones que son urgentes para atender. Doctora, valiosa información para todos nuestros televidentes. Y quería ahora que nos decía acerca de estos signos, estos síntomas. Un grupo que muchas veces ha olvidado, este adulto mayor, que luego de la pandemia quedaron muchos con problemas de salud mental. Y no hablamos de problemas de trastornos mental, hablamos de estos episodios depresivos o de ansiedad. ¿De qué manera nosotros podemos apoyar a ese adulto mayor con estas situaciones? Sí, realmente este grupo etario es un grupo pocas veces comprendido y muchas veces olvidado. Es difícil comprenderlos porque a quienes nos toca comprenderlos somos a los que somos más jóvenes. Entonces, como es una etapa que no hemos pasado, nos cuesta mucho entender todos esos cambios que ellos están sufriendo. Y en efecto, la pandemia ha tenido una influencia significativa en la salud mental de nuestros adultos mayores. Y las recomendaciones en torno a la salud mental de nuestros adultos o personas mayores va sobre todo orientada al autocuidado. Pero al ellos ir haciéndose cada vez más dependientes, muchos de los cuidados que ellos deben tener depende de nosotros, los que en teoría debemos estar pues al pendiente de ellos. Uno de los puntos más importantes es evitar el aislamiento social. Algo que es muy frecuente en las personas mayores porque van perdiendo movilidad, porque ya no tienen la capacidad para salir a la calle, tomar un transporte público o conducir. Entonces, tenemos que propiciar que ellos mantengan esa socialización, que no siempre tiene que ser presencial. Ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer uso de la virtualidad, como en efecto hacíamos en el tiempo de pandemia. Las llamadas telefónicas siempre son importantes para ellos. Las videollamadas que ahora pues son más fáciles de realizar y también apoyarlos y alentarlos a que participen en grupos como los grupos de la tercera edad. Son muy beneficiosos para ellos, no sólo porque socializan, sino porque también fomentan algo muy importante, que es el aprendizaje. Nosotros muchas veces cometemos el error de pensar que el adulto mayor ya no puede aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y eso no es cierto. El adulto puede seguir aprendiendo muchas cosas dentro de sus capacidades y sus habilidades propias de la edad, pero puede hacerlo y de hecho es recomendable porque eso los ayuda a tener una mente activa y sana. Que es importante pues procurar que nuestros adultos mayores se involucren en actividades de aprendizaje porque ellos no sólo tienen la capacidad de seguir aprendiendo, sino que también es saludable para ellos porque les permite tener una mente activa. Entonces estos grupos de adultos mayores fomentan el aprendizaje, concursos incluso, por ejemplo de hacer tembleques, hasta de baile, que tienen, que permite además la socialización y que de alguna u otra forma también fomenta la parte lúdica porque para ellos también es importante pues sentirse bien, alegres, divertirse. Otro aspecto importante es el ejercicio físico porque también muchas veces nos equivocamos al pensar que nuestras personas mayores no pueden o no deben hacer actividad física. Desde luego esa actividad física pues debe estar orientada a sus capacidades y sus habilidades. Hay muchos que tienen limitaciones motoras, hay otros que no, pero en la medida en que ellos realicen una actividad física de acuerdo a sus capacidades pues eso es muy beneficioso para ellos, tanto para su salud física como para su salud mental. Es importante también una alimentación adecuada, una alimentación saludable, sobre todo porque muchos de los adultos mayores pues ya tienen algunas enfermedades donde deben cuidarse del consumo de grasas, del consumo de sal, de los niveles de azúcar. Entonces es fundamental que la alimentación sea saludable y de acuerdo a sus necesidades físicas y por supuesto que mantengan una buena hidratación. El apoyo emocional a nuestras personas mayores es fundamental. Tenemos que estar más cerca de ellos, escucharlos, porque tienden a estar más ansiosos, más preocupados, a sentir muchas veces que no tienen toda la información que deberían tener. Y pues tú sabes que muchas veces hasta les ahorramos las malas noticias, sobre todo aquellas que están relacionadas con la pérdida de algún familiar y que en cierta forma es más entendible. Pero en la medida que nosotros los mantengamos informados y que ellos se sientan más incluidos en las cosas de la familia, del trabajo, del día a día, a ellos también los hace sentirse más tranquilos. La rutina también es importante. Tratar de mantenerles una rutina porque eso los hace sentirse más seguros de su entorno, de ellos mismos. Reforzar que sus preocupaciones, aunque nos parezcan tontas a veces, son válidas y que pues ellos tienen derecho y es normal que se sientan así. Entonces es validarlos y tranquilizarlos. Muchos de los temas que más le preocupa a ellos son sobre su salud. Entonces también tenemos que garantizarle el acceso a la salud, el que vayan a sus controles médicos y el atender cualquier necesidad específica que surja, como por ejemplo si requieren una atención con un especialista, con un psicólogo o con una enfermera de salud mental. No necesariamente tiene que ser un psiquiatra, pero en caso de que lo sea, pues también asegurarlo. Eso los ayuda a sentirse más seguros, a bajar sus niveles de ansiedad y emocionalmente los ayuda muchísimo. Todos esos puntos son fundamentales para garantizar la salud mental de nuestras personas mayores. Y lo importante, ¿no? Que nuestros adultos mayores llevan la sabiduría y la experiencia y trasladarán a todas las nuevas generaciones todo ese valioso conocimiento. Y qué bueno que la salud mental sea parte de nuestra convivencia, esa buena calidad de vida. Doctora, muchas gracias por todo este conocimiento que nos ha brindado a todos nuestros televidentes, porque es tan necesario hoy tener en cuenta que una buena salud mental nos permite también tener una buena calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Giselle. Un placer. Y nos vamos a una pausa y regresamos con el tema salud emocional. Y estamos de regreso con el licenciado Lucas Malayzi, quien nos visita de Argentina de la Fundación Educación Emocional. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias, Giselle. Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros y traernos todo este valioso conocimiento desde argentinos. Pero primero quiero que nos hables acerca de la educación emocional. Bueno, la educación emocional, para que la entienda el común de la gente, es desarrollar en las escuelas programas a partir de los cuales los chicos pueden desarrollar su inteligencia emocional. Esto es así como tienen lengua, matemática, historia, y combinado con esos contenidos, tengan un espacio donde aprender a reconocer, expresar y gestionar sus emociones. Esto sí se hace como se enseña lengua, matemática, educación física, es decir, algo de todos los días empiezan a reconocer sus emociones, a tener estrategias para gestionarlas, para elegir sanamente, y eso a la posteridad, cuando la vida los pone a prueba, tienen mejores recursos, mejores habilidades. Entonces, esta es una estrategia que tiene un fortísimo fundamento científico, que la evidencia empírica es contundente, porque los programas de educación emocional siempre dan resultados positivos. Entonces, lo que buscamos desde la Fundación Educación Emocional es esparcir estas prácticas en toda América Latina, en cumplimiento de un proyecto que se llama, que es muy ambicioso, se llama Cicatrizando América Latina. Maravilloso. Y tengo entendido que ustedes tienen ya, ya la Fundación Educación Emocional promovió y ya está reglamentada esta ley de educación emocional. Háblanos un poco acerca de esta ley. Así es, así es. Esta es una ley que escribí hace más de 10 años atrás y empecé a presentarla en las legislaturas de las provincias argentinas y también nacional y en el Senado Nacional. Y afortunadamente hoy tenemos el honor de poder decir que ya se aprobó en cinco provincias. No es una ley nacional, pero sí porque hay un sistema federal que permite cierta autonomía e independencia. Ya fue aprobada en cinco provincias, con lo cual ya se está implementando como política de Estado. Esto es, garantizamos que los gobiernos estén desarrollando la inteligencia emocional en las escuelas, en los niños, en niñas, en adolescentes. Y sobre todo, esto de que es política de Estado, es que se va a dar y se está dando en escuelas públicas. Esto es, en escuelas, en zonas vulnerables, en zonas de riesgo, donde más se necesita es donde estamos llegando. Garantizando lo que se llama un alcance sistémico, que sea sustentable y con un fundamento científico. Es decir, algo de calidad para que los docentes sean formados y puedan implementar esto con los estudiantes. Excelente, Lucas. Y cuéntanos acerca de cómo podemos, quiero ponerte el ejemplo, nosotros en nuestros hogares, muchas veces tenemos tres generaciones, padres, abuelos, niños, pueden ser adolescentes o niños. ¿Cómo pueden eso, en ese hogar, vivir una vida en donde esas emociones, de alguna manera, puedan enfrentarse saludablemente? Bueno, para esto hay que destacar, no hay soluciones mágicas. Lo importante es desarrollar un programa para acompañar a los criadores o a los tutores de familia a que gestionen sus emociones porque ellos son los referentes de los niños y de los adolescentes. Entonces, es un programa de educación emocional que contempla. Escuela para padres, educación emocional de estudiantes, educación emocional del propio docente. Las bases, el ABC para poder gestionar las emociones es, primero, tomar conciencia de las emociones. Hay que entender que generaciones anteriores no recibieron educación emocional. Entonces, son personas que por ahí no tienen recursos o léxico para poder simbolizar sensaciones proprioceptivas que componen la emoción. Es decir, puede que tengan una tristeza, incluso una depresión, y no la reconocen como tal. El 80% de las depresiones son encubiertas. Entonces, una persona puede estar enojada, puede sentir hambre, puede sentir miedo y de base tiene una depresión. Entonces, en primer lugar, la educación emocional lo que genera es un léxico emocional, que los niños y adultos reconozcamos la emoción. Luego, poder identificarla nosotros mismos. Y eso nos da la posibilidad de poder regularla, que es autorregular, es transitar la emoción sanamente. Es decir, bueno, siento un enojo, pero poder controlarlo y no ir a un acting out o al impulso de un golpe o una conducta agresiva. Yo siempre digo que la emoción nunca está mal, lo que puede estar mal es la conducta. Es decir, no en nombre, como siempre digo, la emoción no justifica la conducta. Uno puede estar muy enojado, muy triste, pero no por eso tener una conducta desadaptativa. Entonces, eso es lo que hace la educación emocional. Genera un espacio de toma de conciencia, pero también brinda habilidades para que las personas gestionen esa emoción cuando la están transitando. Entonces, si están enojados, que controlen el impulso de golpear y pueden expresarlo asertivamente. Ese ejercicio no es algo que se da de un día para el otro, como cualquier disciplina, como un deporte. No se aprende de un día para el otro, esto requiere práctica. Por eso es que nosotros en Argentina, al implementar estos programas, capacitamos a los docentes que lo trabajan en lo cotidiano con sus estudiantes, con los padres, con ellos mismos. Entonces, el ejercicio es lo que va implementando o mejorando la implementación, perdón, la práctica, digamos. Que se ejercite y eso trae por resultado la maestría. Correcto. ¿Y cómo le podemos ilustrar a nuestros televidentes a que vivan una vida saludable emocionalmente? ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Bueno, yo tengo básicamente en los talleres de educación emocional de adultos dos estrategias básicas por donde empezar. Que cuiden el pensamiento y la manera de darnos cuenta de cuál es el pensamiento es el autodiálogo. Cada vez que pensamos, hablamos con nosotros mismos. Entonces, es muy importante tener autodiálogos indulgentes, automotivantes, que estén vinculados a la paz, al perdón. Entonces, mientras que hay veces que hay personas que tienen autodiálogos en los tortuosos, muy exigentes, en los que se insultan, se maltratan. Entonces, eso genera emociones displacenteras. Cuando uno controla el autodiálogo, tiene un autodiálogo, insisto, indulgente, automotivante, induce a tener emociones placenteras, de bienestar, de tranquilidad, de paz. Entonces, una parte es control del autodiálogo y, por otro lado, el movimiento corporal. El movimiento corporal, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Desde el pleistoceno, luego vino la civilización, que generó hábitos sedentarios, pero no, nosotros necesitamos movernos para metabolizar emociones displacenteras. Entonces, las personas que terminen con los hábitos sedentarios y tengan rutinas de caminata, baile, ejercicio, o cualquier actividad que implique el movimiento corporal, eso metaboliza emociones displacenteras y nos pone en lo que usamos modo creativo. Y esto, combinado con rutinas de pensamiento optimista, hace que uno tenga un hábito de sentirse bien. Hay que entender que nos volvemos adictos a las emociones y esto tiene que ver con nuestros hábitos. Entonces, si uno cambia estos rituales, estos hábitos de pensamiento y movimiento corporal, a la posteridad empiezan a aparecer días en los que uno se siente bien. Y bueno, esto no es una panacea, no es que uno, bueno, de un día y para siempre va a estar en modo creativo, sintiendo bienestar. No, hay momentos en que uno está triste, hay momentos en que uno está enojado, pero bueno, es tener recursos para poder salir rápidamente del modo defensa, de ese estado en el que hay emociones displacenteras, que cabe destacar. Dice, uno cuando tiene emociones displacenteras, por ejemplo enojo, no puede conciliar el sueño, no funciona la memoria de vocación, no funciona el sistema inmunológico, no funciona la inteligencia, no funciona la sexualidad, no funciona la reconstitución celular. Esto significa que envejecemos más rápido. Entonces, la propuesta es esparcir la educación emocional como una medida certera de promoción de la salud, que previene todos estos problemas y que puede realizarse a muy bajo costo, y que son estrategias bajas en complejidad y que las familias la pueden incorporar rápidamente. Lucas, ¿dónde podemos ubicarte? Ya sea por email, por redes sociales. Sí, en las redes sociales nos pueden encontrar en educación.emocional en Instagram, que es la sede madre de la fundación, en Facebook también, Educación Emocional. Yo figuro como Lucas, Javier, Juan, Malaysi, y me pueden encontrar ahí si me escriben, yo escribo, respondo, y mi email es educacionemocional.com. Para cualquier consulta o cualquier interesado que quiera implementar estas propuestas, nosotros ofrecemos programas de fundación. Y aquí tenemos sede en la fundación, así es que es Educación Emocional Panamá, pueden encontrar con el logo que dice Panamá, como para todos los docentes que quieran formarse o que quieran colaborar con esta propuesta y hacer que esto sea una realidad, pueden asociarse con nuestros referentes Yeris y nos puede acompañar en ese proceso. Excelente. Bueno, estoy segura que algunos de nuestros televidentes que hoy nos están escuchando estarán contactándonos. Ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en una próxima edición aquí, en Transformándonos. Soy Giselle de la OMS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!